Bueno, ha llegado septiembre y también ha llegado el contundente Med Banquete Mediterráneo que regresa recargado de sabor con un pollo a la brasa, papas fritas, ensalada parrillera, arroz chaufa familiar y una gaseosa por tan solo 94.90 soles. Una combinación para disfrutar en familia o con amigos. Pídalo en cualquiera de nuestros locales o por la página web o llamando al 715 5555 Mediterráneo. El verdadero sabor del pollo. Bueno, la doctora Luz Pacheco Serga es la nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Hay que celebrarlo porque es la segunda mujer, se convierte ella en la segunda mujer en dirigir esta institución después de la doctora Marilena Ledesma y he leído sus declaraciones. Nos ha dicho que ella no es ni pro Fujimori, ni pro Sendero, obviamente jamás podría serlo, ni nada que se le parezca, que ella es una mujer pro derecho. Así que tengo varias preguntas en ese sentido, doctora. Pacheco, ¿cómo está? Primero, felicitaciones. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Milagros. Ahora, doctora, enfrenta una... Vientos huracanados con el TC, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo va a ser para hacer respetar su institución? Yo creo que seguiré en la línea en la que estamos, de que se vea que hay una independencia de parte nuestra, procurar enfrentar los problemas que vengan con serenidad, con celeridad también, y como decía antes, con independencia total. Y en este camino de la independencia, ¿cuándo se va a resolver esta lucha entre el Poder Judicial y el Congreso y la Junta Nacional de Justicia? Tenemos por delante resolver, justamente ya en este mes, ese asunto que lleva mucho tiempo, que por diferentes razones no se ha visto, pero que ya hemos decidido que esté en la agenda del Pleno de esta segunda quincena. De todas maneras, se decide allí. Y, bueno, no me puede adelantar opinión, pero los congresistas se han quejado amargamente de que el Poder Judicial se entrometa en su labor parlamentaria y que incluso cambie el curso de la historia básicamente por amparos, por medidas cautelares. Es un tema delicado porque nosotros también dijimos en su oportunidad que en ese ejercicio que tiene el Congreso de sus facultades, excluyentes, exclusivas, tiene que respetar los derechos fundamentales. Y en este caso en concreto, las dos personas han presentado una acción de amparo porque alegan que no han respetado esos derechos. Entonces, allí hubo una medida cautelar que los repuso. Por esa medida cautelar, el Congreso entabló esa acción competencial. Nosotros dijimos que era mejor esperar que no hubiera la reposición y que decidiera la Corte Suprema. En el interín, esa medida cautelar ya cayó porque ya había una decisión sobre el fondo. Entonces, lo que tiene ahorita que decidir el tribunal es eso, ¿no? O sea, habiendo de por medio una acción de amparo, una medida cautelar que ya no existe, también un conflicto competencial, cuáles son los derechos, qué es lo que hay que amparar o no. Bueno, y entonces en la quincena... Sí, segunda quincena. ...nos promete que se va a resolver. Porque vivir con esta incertidumbre en el terreno de los derechos parlamentarios y de la propia justicia, bueno, genera básicamente caos, ¿no? Efectivamente. Uno no sabe a qué atenerse. Y una gran incertidumbre, pienso, también para las mismas personas, ¿no? Que están trabajando ahí en la JNJ, para todos. O sea, todo es un poco una arena movediza. Usted ha sido bien precisa, doctora Pacheco, cuando ha hablado sobre el cierre del Congreso de Martín Vizcarra. Usted ha dicho que la denegación fáctica no existe en la Constitución y que para usted eso ha sido un golpe de Estado, que fue un quiebre constitucional, ¿no? Efectivamente. Pero el TC le tiró un salvavidas a Vizcarra. ¿Fue un TC, usted diría, ideológico? ¿Un TC que quería quedar bien con Vizcarra? ¿Qué crítica le hace a su institución en ese hecho concreto? Yo creo que ahí habría que averiguar por cuántos votos ganó una posición, quiénes votaron en un sentido, quiénes votaron en otro. Pero sí, realmente ha habido oportunidad de corregir ese gran error, considero yo, de no haber aclarado desde el primer momento que no existe esta figura de la denegación fáctica de confianza, ¿no? Las causales que permiten el cierre del Congreso son muy claras en la Constitución y eso no existe, esa figura no existe. Entonces, ¿usted considera que el Tribunal Constitucional en su momento cometió un grave error? Bueno, no quisiera hacer esa calificación, pero nuestra misma sentencia ha demostrado que lo que se dijo en ese momento no era correcto. Y cuando observa a Vizcarra burlarse también de la inhabilitación y decir que él sí o sí va a ser candidato y que el 2026 está absolutamente liberado para él y su partido, ¿qué piensa, doctora, como presidente del TC? Bueno, como presidente del TC no podría decirlo, pero como ciudadana, que ese tipo de afirmaciones se las he escuchado al señor Vizcarra desde que lo conozco por los medios de comunicación. O sea, no me extraña que emplee ese tipo de términos y esa seguridad para afirmar las cosas. Pero ya veremos en los hechos qué es lo que va a suceder. Y como presidente del Tribunal, sí le pido una respuesta directa sobre lo que estamos observando en el terreno de la justicia. A ver, cada vez más tenemos, y creo que todos tenemos un derecho a una justicia realmente ciega, ¿no es cierto?, previsible. Pero las denuncias de los periodistas nos están llevando a un mercado persa, donde aparentemente hay tarifas para jueces, para fiscales, para operadores, incluso policías. ¿Qué piensa usted de todo lo que estamos enterándonos? Mire, el último escándalo con Chibolín y los hermanos Siucho, y una jueza cuyos hijos parrandean con el hijo del presentador, con las hijas del presentador, una fiscal de lavado de activos que va y se toma con investigados de lavados, y que ella dice que no sabía nada, y bueno, y en el medio un pedido de un millón de soles para poder liberar oro incautado. Creo que es un problema muy grave de tipo ético. Me parece que la corrupción, no solo en el Perú, sino lamentablemente y lo vemos en otros países también. Entonces, esa pérdida de valores la podemos reconstruir entre todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Primero la familia. No dejar que sea la televisión, porque hay esos programas que no ayudan a cultivar los valores que siempre hemos tenido. Recordaba por esos reproches que me hacen que yo soy muy conservadora, a mí me gustaría conservar lo que decían los incas. ¿Te acuerdas? No robar, no mentir, no ser ocioso. O sea, hay cosas que se han ido perdiendo, el respeto, las buenas maneras, en fin. O sea, yo creo que allí hay que poner el ojo, diría yo, para que las futuras generaciones no se dejen llevar solo por la moda, por lo que ven en algunos medios de comunicación. Y por otro lado, ante esa avalancha, si cada quien en su trabajo procura hacerlo bien y no transar con ese tipo de corrupción y denunciar los hechos que están mal, podremos mejorar. No hay una varita mágica. Pero ¿es posible creer hoy en la justicia peruana? Le digo porque incluso la propia presidenta también está en denuncias severas, ¿no? ¿Dónde está metido el hermano, el abogado y un largo etcétera? Es complicado el panorama. Yo sí creo que hay que creer en la justicia porque hay muchos buenos jueces, muy buenos fiscales, pero también hay malos elementos y lamentablemente son ellos los que a veces crean la imagen de que todos son iguales. ¿Y es posible hacer una reforma en el Ministerio Público con los actuales fiscales supremos, con los actuales jefes, con las cabezas, que no sé si lo permitan, pero digamos que ante una serie de eventos escandalosos se quedan absolutamente mudos? Lo que pasa es que tampoco pueden adelantar opinión, me imagino. Hay cosas que son denuncias y hasta que no se haya sentenciado, pues uno tiene también la presunción de inocencia. Y eso me parece fundamental preservarlo porque esas son denuncias y bueno, no sabemos si será verdad o hasta qué punto hay cosas que han sido fabricadas, por decir así, para crear la imagen de que alguien es culpable. Todo eso se tiene que aclarar. Ya, pero eso es lo grave, doctora Pacheco, y por eso le hago esta pregunta, porque incluso se habla de cómo se fabrican testimonios con colaboradores eficaces. Entonces, te crean un monstruo, un muñeco, te detienen, te ponen contra las cuerdas, te piden una declaración que se acomode a tus intereses fiscales y luego, bueno, pues ya te desgracian la vida y al final nadie te la va ni siquiera a reparar. Y eso por un lado, por el lado de las colaboraciones, y yo sí también defiendo la presunción de la inocencia, pero me cuesta creer que un personaje tan mediático como Orejita Flores y su señora esposa vaya a salir y denunciar con tanta precisión algo que es realmente una fantasía. O sea, indudablemente, yo también tengo serias dudas, como tú bien dices, o sea, no es un tema badalí, o sea, hay razones para poner en duda todo esto, pero si vamos siempre ahondando en lo que está mal, vamos a perder la esperanza a todos. Yo creo que, como te decía antes, hay que procurar ver que en medio de tanto mal hay cosas buenas. Identificar quién es el mal elemento y a ese hay que ponerle las cosas claras y que alguien denuncie esos hechos. Ok. Lo que se está haciendo hoy. Entonces, digamos, no tiene tanto pesimismo como yo. Ok. Mi última pregunta, porque ya me ganó el tiempo, es sobre estas diligencias que ha iniciado la Fiscalía contra el señor Francisco Morales, el expresidente del Tribunal Constitucional por la vinculación con la fiscal Benavides. Bueno, creo que las sentencias son la prueba más clara de cuál ha sido su actuación. Él, al igual que los demás, creo que éramos la mayoría, decidimos que sí tenía potestad la Junta Nacional de Justicia para investigar a cualquier fiscal de la nación, pero que en ese proceso tenía que respetar los derechos fundamentales de la persona. Entonces, ahí está la ligazón que pueda tener con la doctora Benavides. ¿Le parece un exceso lo que está haciendo la Fiscalía? Bueno, prefiero no opinar. ¿Prefieres no adelantarte? Sí, tal cual. Ok, yo sé. Ya entiendo como presidenta. Sí, exactamente. Pero queda clara su respuesta. Muchas gracias. Gracias también, Mirález. Doctora, la espero siempre y que su nuevo cargo no tenga tantas tormentas en el camino. O que las llevemos bien. Sí. Que llevemos el tribunal a buen puerto. Creo que eso es lo que queremos todos. Y sobre todo, doctora, y ya se lo digo como ciudadana, recuperar el verdadero prestigio y el poder específico de una institución que tiene que ser la que parte el agua. Pero, por ejemplo, con la denegación fáctica, a mí me pareció que qué rayos hizo el Tribunal Constitucional. O sea, eso fue un golpe de Estado. Pero, ¿no? Utilizaron a Salvador del Solar o se dejó utilizar. En fin, pero... Muy bien. Usted no puede criticar a sus examigos, pero... Pero hay que ver qué votos. Eso es importante. ¿Quién votó qué cosa? Bueno, usted lo va a poder investigar. Usted lo va a poder investigar. Claro, no, pero ahí están las sentencias publicadas. O sea, que se ve claramente. Bueno, es verdad. Se ve claramente quién en un sentido, quién en otro. Ya, buena tarea que me deja. Mañana yo les voy a contar cuáles fueron los votos y cómo se decidió. Que no fue por unanimidad, dicho sea el caso. No, no, claro que no. Sí, me acuerdo clarísimo. Gracias, doctora. Gracias también. Bienvenida siempre. Ya no tengo tiempo para más. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén bien.